Little World Español Rojo, amarillo y verde Muchos colores para ti Naranja, violeta y azul ¿Cuál te gusta más? Aprendemos los colores ¡Sí, sí! La manzana es roja Deliciosa es Naranja es la naranja Es deliciosa también ¡Sí! Rojo, amarillo y verde Muchos colores para ti Naranja, violeta y azul ¿Cuál te gusta más? Aprendemos los colores ¡Sí, sí! La pera es verde Deliciosa es Amarilla es la banana Es deliciosa también Rojo, amarillo y verde Muchos colores para ti Naranja, violeta y azul ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? Aprendemos los colores ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Arándanos azules ¡Sí, sí, sí! Naranja, violeta y azul ¿Cuál te gusta más? Aprendemos los colores ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Ya aprendimos Aprendimos los colores Naranja, violeta y azul Naranja, violeta y azul ¿Cuál te gusta más? Aprendimos los colores ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Niños! ¡Hora de levantarse y alistarse! Así es como nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara Así es como nos lavamos la cara Temprano en la mañana Limpia, limpia, limpia Limpia, limpia ¡Limpia! ¡Sí! Así es como nos limpiamos los dientes Limpiamos los dientes Limpiamos los dientes Así es como nos limpiamos los dientes Temprano en la mañana Limpia, limpia, limpia Limpia, limpia ¡Limpia! ¡Sí! Así es como nos peinamos Nos peinamos, nos peinamos Así es como nos peinamos Temprano en la mañana Nos peinamos Nos peinamos Así es como nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos Así es como nos vestimos Nos desayunamos ¡Niam! 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 ¡Hora de salir a caminar! Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos. Así nos ponemos los zapatos temprano en la mañana. A caminar. A caminar. Así es como decimos adiós, decimos adiós, decimos adiós. Así es como decimos adiós temprano en la mañana. A-A-Dios. ¡A-A-Dios! ¡Al rescate vamos! ¡Sí, vamos! Somos superhéroes, super, super, superhéroes. ¡Al rescate vamos! Somos superhéroes, super, super, superhéroes. A todos salvamos. ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Con cuidado! Siempre hay que mirar antes de avanzar. ¡Sí! Si vas con cuidado, siempre estarás bien. Ahora ya lo sabes. ¡Oh, no! Un perrito triste, ayudemos. Somos superhéroes, super, super, superhéroes. ¡Al rescate vamos! Somos superhéroes, super, super, superhéroes. A todos salvamos. ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Dónde estás? Cerca hay que estar de mamá y papá. Cerca hay que estar. Siempre estarás bien. ¡Ahora ya lo sabes! ¡Sí! ¡Miren! ¡El pajadito quiere agua! ¡Allí vamos! Somos superhéroes, super, 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 superhéroes. Al rescate vamos. Somos superhéroes, super, 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 superhéroes. A todos salvamos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Aquí estás! ¡Tienes mucha sed! ¡Aquí tienes agua! ¡Refrescate! ¡Estarás muy bien! ¡Ya lo sabes! ¡Ayudemos a la ardilla! ¡Sí! Somos superhéroes, super, 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 super. Al rescate vamos. Somos superhéroes Súper, súper, súper héroes A todos salvamos ¡Oh no! ¡Mira aquí! Encontré tu nuez Aquí la tienes Si buscas bien La encontrarás ¡Ya verás! Un granjero tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo ¡Ahora a dar vueltas! Un granjero tenía un perro B-I-N-G-O 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 Ahora a saltar ¿Listos? B-I-N-G-O 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 ¡Pa-pa-da-ti! ¡Estamos hermosos! ¡Ehm, sí! ¡Vamos! Soy una princesa hermosa ¡Muy, muy hermosa! ¡Muy, muy hermosa! ¡Miren mi vestido rosa! ¡Muy, muy hermosa! ¡Muy, muy hermosa! Soy una princesa hermosa ¡Muy, muy hermosa! ¡Muy, muy hermosa! ¡Miren mi vestido rosa! ¡Muy, muy hermosa! ¡Es una princesa hermosa! Bailemos tú y yo Bailemos tú y yo Ven conmigo a bailar Bailar juntos es genial ¡Bailar es divertido! ¡Ajá! ¡Vamos! Soy una princesa hermosa ¡Muy, muy hermosa! ¡Muy, muy hermosa! ¡Miren mi vestido rosa! ¡Muy, muy hermosa! ¡Muy, muy hermosa! Soy una princesa hermosa ¡Muy, muy hermosa! ¡Muy, muy hermosa! ¡Miren mi vestido rosa! ¡Muy, muy hermosa! ¡Es una princesa hermosa! Al rescate tú y yo Al rescate tú y yo Princesa, ahora a salvo estás ¡Ayudar es tan genial! Soy una princesa hermosa ¡Muy, muy hermosa! ¡Muy, muy hermosa! ¡Miren mi vestido rosa! ¡Muy, muy hermosa! ¡Muy, muy hermosa! ¡Muy, muy hermosa! Soy una princesa hermosa ¡Muy, muy hermosa! ¡Muy, muy hermosa! ¡Miren mi vestido rosa! Muy, muy hermosa ¡Es una princesa hermosa! ¡Sí! 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 ¡Ula ula! ¡Ula ula! ¡Ula! ¡Ula ula! ¡Ula ula! ¡Me encanta a mí! ¡Ula ula! ¡Ula ula! ¡Ula! ¡Ula ula! ¡Ula ula! ¡Me encanta a mí! Mi hula hula Mira como rueda Mi hula hula a me encanta Hacerlo rodar Tiramos la pelota Por el hula hula a ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Ula hula Ula hula Ula hula Ula hula Me encanta mi Ula hula Ula hula Ula hula Ula hula Ula hula Me encanta mi Una, una Vamos a gantear Por el túnel vamos ¡Qué divertido es gantear! Vamos a gantear Por el túnel vamos ¡Es genial! ¡Yu-hu! ¡Gracias! 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 Me gusta correr dentro del hula hula ¡Qué divertido es! Me gusta correr dentro del hula hula ¡Es genial! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Ey! ¡Sí! Hula 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 Me encanta mi hula 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 Me encanta mi hula Yami, yami, vegetales Son muy sanos y coloridos Yami, yami, vegetales Nos hacen sentir súper bien Brócoli verde es Muy sabroso, qué rico es Brócoli verde es Mamá, quiero más Por favor No le gustan los vegetales Pruébalos y verás que son geniales Qué sabrosos y ricos son Para todos nosotros Comer verduras cada día Te ayudará a jugar con alegría Súper fuerte te sentirás Pruébalos, ya verás Rojos y jugosos los tomates son Larga y puntiaguda la zanahoria es Rojos y jugosos los tomates son Sabrosos vegetales te harán fuerte Ñami, yami, vegetales Son muy sanos y coloridos Ñami, yami, vegetales Nos hacen sentir súper bien Ñami, yami, vegetales Yagú, yami, vegetales ¡Sí! ¡Sí! Qué divertido es jugar Qué divertido es jugar Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez El tren hace chu 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 Jugamos tú y yo Jugando juntos nos divertimos Chu 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 Qué divertido es jugar Qué divertido es jugar Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez Las pelotas rebotan rebotan Jugamos por todos lados Jugando juntos nos divertimos Qué divertido Qué divertido es jugar Qué divertido es jugar Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez Con los bloques construimos Hacemos torres de muchos colores Jugando juntos nos divertimos Con construimos Construimos Sí Qué divertido es jugar Qué divertido es jugar Terminamos y ordenamos Para jugar Mañana otra vez Hora de ordenar Cada juguete en su lugar Jugando juntos nos divertimos ¡Or-de-nar! ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos y ordenamos Para jugar Mañana otra vez ¡Sí! ¡Sí! Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo ¡Qué sabores probarás! Las bananas son buenas para ti ¡Son amarillas! ¡Oh! Las pelamos, luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! ¡Qué sabor hacemos ahora! ¡Sí! ¡Casi! Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo Qué divertido es Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo Qué sabores probarás Las fresas son buenas para ti Son rojas Las lavamos Luego batimos Qué fruta tan deliciosa ¡Qué desastre! Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo Qué divertido es Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo Qué sabores probarás Los aramanos son buenos para ti Son azules Los juntamos Luego batimos Qué fruta tan deliciosa ¡Sí! 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 Muy bien niños Las probarás Las manzanas Son buenas para ti Son bebés Las cortamos Luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo ¡Haciendo helados en equipo! ¡Qué sabores probarás! Animales que viven en la granja Sí, vamos a ver ¿Qué pueden hacer? Animales que viven en la granja Sí, ¿qué pueden hacer? Las gallinas hacen coc, coc, coc Ponen huevos para comer Las gallinas hacen coc, coc, coc Y sus huevos ricos son Animales que viven en la granja Sí, vamos a ver ¿Qué pueden hacer? Animales que viven en la granja Así, ¿qué pueden hacer? Las vacas hacen mu, mu, mu Sabrosa leche hacen para tomar Las vacas hacen mu, mu, mu Y su leche sabrosa es Animales que viven en la granja Sí, vamos a ver ¿Qué pueden hacer? Animales que viven en la granja Sí, ¿qué pueden hacer? Mmm Las ovejas hacen be, be, be Son suaves, suavecitas Tócalas Sí Las ovejas hacen be, be, be Y su lana calentita Es Animales que viven en la granja Sí, vamos a ver ¿Qué pueden hacer? Animales que viven en la granja Sí, ¿qué pueden hacer? Los caballos hacen ji, ji, ji Corren y saltan por aquí, por allí Los caballos hacen ji, ji, ji Corren y saltan por aquí, por allí Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas Boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Sí, sí, sí ¿Dónde está la cabeza? Aquí está la cabeza ¿Dónde están los hombros? Aquí están los hombros ¿Dónde están las rodillas? Aquí están las rodillas ¿Dónde están los pies? Aquí están los pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas Boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Sí ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están los ojos? Aquí están los ojos ¿Dónde están las orejas? Aquí están las orejas ¿Dónde está la boca? Aquí está la boca ¿Dónde está la nariz? ¡Aquí está la nariz! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas Boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Sí! Mira lo que tengo, pruébalo Pruébalo, pruébalo Mira lo que tengo, pruébalo ¿Qué sabor tendrá? Sabe amargo, muy muy amargo No nos gusta ¡Puah! ¿Qué sabor tendrá? Mira lo que tengo, pruébalo Pruébalo, pruébalo Mira lo que tengo, pruébalo Pruébalo, pruébalo Pruébalo, pruébalo ¿Qué sabor tendrá? ¿Qué sabor tendrá? ¿Sabe picante? Sabe picante, muy muy picante No nos gusta, no nos gusta No nos gusta, tica ¡Puah! Mira lo que tengo, pruébalo Pruébalo, pruébalo Mira lo que tengo, pruébalo Pruébalo, pruébalo ¿Qué sabor tendrá? ¿Qué sabor tendrá? Sabe salado, muy muy salado No nos gusta, ¡Puah! Mira lo que tengo, pruébalo Pruébalo, pruébalo Mira lo que tengo, pruébalo ¿Qué sabor tendrá? Sabe dulce, muy muy dulce Nos encanta ñam Nos gusta comer y probar, probar, probar Probar, 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 probar Nos gusta comer y probar, probar, probar ¿Qué sabor será? Todo es delicioso, muy delicioso Nos encanta saborear ¡Sí! Construir es genial, sí Vamos a construir El casco hay que usar, sí Vamos a construir Construir es genial, sí Todos a construir A construir A construir Construir es genial Excavar es genial, sí Vamos a excavar El casco hay que usar, sí Vamos a excavar Excavar es genial, sí Todos a excavar A excavar A excavar Excavar es genial Reparar es genial, sí Reparar es genial, sí Vamos a reparar El casco hay que usar, sí Vamos a reparar Reparar es genial, sí Todos a reparar Reparar es genial, sí A reparar es genial, sí Vamos a ayudar El casco hay que usar, sí, vamos a ayudar Ayudar es genial, sí, todos a ayudar A ayudar, a ayudar, ayudar es genial Construir es genial, sí, vamos a construir El casco hay que usar, sí, vamos a construir Construir es genial, sí, todos a construir A construir, a construir, a construir Es genial Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios, ay Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio ya no está Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios, ay Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Siete dinos, siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio ya no está Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios, ay Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio ya no está Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios, ay Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio, ay A uch me pika, 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 pika Me pika, 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 pika Me pika, 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 pika Ya no pika más Los mosquitos vuelan sin parar Vete, 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 vete ya Los mosquitos vuelan sin parar Vete, vete, vete ya ¡Auch! Me pica Pica, pica, pica Me pica Pica, pica, pica Me pica Pica, pica, pica Ya no pica más Los mosquitos vuelan sin parar, vete, vete ya Los mosquitos vuelan sin parar, vete, vete ya Auch, me pica, 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 me pica, 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 pica Los mosquitos vuelan sin parar ¡Vete, vete ya! ¡Auch! Me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Ya no pica más Los mosquitos vuelan sin parar ¡Vete, vete ya! Los mosquitos vuelan sin parar ¡Vete, vete ya! ¡Vete, vete ya! ¡Vete, vete ya! ¡Vete, vete ya! Uno se cayó y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Un monito saltaba en la cama Pero se cayó y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Pon esos monitos a dormir Diez quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó ¡Horra! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Nueve quieren bajar por el tobogán ¡Bajemos, bajemos! ¡Bajemos! Uno bajó y en el suelo aterrizó ¡Horra! ¡Jajajaja! Ocho quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó ¡Sí! Siete quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó ¡Sí! Seis quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó ¡Sí! 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 Cinco quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó ¡Sí! ¡Sí! Cuatro quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Bajemos, bajemos Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó Tres quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó Uno bajó y en el suelo aterrizó Dos quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó Uno bajó y en el suelo aterrizó Uno quiere bajar por el tobogán Bajemos, bajemos De repente bajó y en el suelo aterrizó Eran diez en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran nueve en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran diez en la cama Eran ocho en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran siete en la cama Eran siete en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran seis en la cama Eran seis en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama Eran cinco en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama Eran cuatro en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama Eran tres en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama Eran cuatro en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama Uno en la cama El más pequeño dijo A dormir, a dormir